La historia de amor de Nahuel Molina y Bárbara Occiusi, están hace años juntos, viven en España y se conocieron por amigos en común. La historia de amor de Nahuel Molina y Bárbara Occiusi, data desde los principios del 2019. Momento en el que él por entonces, el defensor fue estaba en Boca Juniors y disfrutaba de las calles porteñas y de sus primeros acercamientos amorosos con su pareja. Quien en su adolescencia eran solamente amigos. Si bien en la actualidad, poco es lo que trascendió sobre la pareja, Bárbara lo acompaña desde sus inicios en Boca cuando le tocó debutar por el año 2016, antes de irse a préstamo a defensa y justicia, incluso en un posteo que realizó su novia. Dejó en claro que estuvo tanto en el partido que le tocó marcar a Molina en el Mundial frente a Países Bajos, como la vez que el defensor le tocó debutar en Boca Juniors. Cada 14 de febrero y 6 de agosto, Molina las lleva consigo a flor de piel para dedicarle a Bárbara. Una para recordar el amor que supieron forjar desde sus inicios en el Boca Juniors. La otra para festejar el cumpleaños de ella, que a pesar de sus regalos, está muy feliz del amor que le da al haber acompañado al futbolista en su paso por Italia y en la actualidad. En España, ya que fichó hace pocos meses por el Atlético Madrid, siendo compañero de Ángel Correa y Rodrigo de Paul. La pareja ha estado junta desde hace casi cuatro años, pero les gusta mantener su vida amorosa en privado y alejada de las redes sociales. De hecho, Bárbara decidió hace poco borrar todas sus fotos antiguas de su Instagram. Para volver a comenzar con posteos nuevos en su cuenta ya asentada en Qatar. A pesar de la diferencia de edad, Bárbara siendo dos años mayor que Nahuel, son muy compañeros y están juntos todo el tiempo. Oxiusi no dudó un segundo en acompañar al amor de su vida cuando le tocó irse a vivir a Italia y hoy están disfrutando de los frutos del defensor que está brillando de titular en la escaloneta y que supo llevar a la selección a las semifinales gracias a su primer gol contra Países Bajos.